Para arrancar el programa de la mejor manera, les vamos a presentar un precioso Golf A4 que es de nuestro amigo Ángel Rivera. Es muy amigo del programa Máxima Velocidad y le mando un besote y un saludote, así que chequen su auto porque está increíble. Tengo un Golf modelo 2003 A4, como lo podrán ver está modificado, tiene puertas Lambo, tiene sonido, tiene dos de 15. Planet, manejo lo que es rim 20, llantas Toyo, Motorsport son los rines, en el motor manejo lo que es el filtro Cayenne, barra estabilizadora y bujiles de Iridium hasta ahorita. Tenemos asientos de cubo, tenemos lo que es estéreo de pantalla, pantalla en el techo y alguna que otra cosita más, iluminación abajo, estrobos, todo. ¿Qué modificación es tu preferida? Las puertas Lamborghini. Amigos, si les gustó el Golf, ahora espérense a ver el siguiente auto que es un Pointer modelo 99 color azul con gris de nuestro amigo Gustavo Chapa, está increíble, chequenlo. Un Pointer 99. ¿Cuánto tiempo llevas modificando tu coche? Aproximadamente tres años. ¿Cómo empezaste a modificar tu coche? ¿Con qué finalidad? ¿Simplemente por hobby o por salir en una revista, por ganar dinero? Pues primero que nada, pues puro hobby, ¿no? Ya después por el propósito de querer salir en una revista o yo qué sé, no ir a concursar a otros lados. ¿Y cómo te nació el amor por el tuning? Por sí creo que eso lo traen todos los hombres, ¿no? Y más unos, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿cómo te preparas para venir a tipos de eventos y así cuando vas a los eventos? ¿Cómo preparas tu coche? Pues primero hay que pulirlo un poco y hay que limpiar los accesorios por dentro y fijarles que todo esté bien y que no puedas hacer un corto a las luces, nada más. ¿Cuánto tiempo llevas modificando tu coche? Tres años, tres años y ya vamos por el cuarto. Bueno chicos, y ahora a los que les gusta más la Honda Bochera, chequen este bocho blanco modelo 2000 de nuestro amigo David Sarmiento. Las modificaciones son la pintura, los rines, un poquito de interiores. No tenemos mucho, pero ahí vamos, ¿no? ¿Por qué modificar un bocho? Porque son clásicos, nunca van a morir y es lo mejor que puede haber, ¿no? ¿Qué modificación es tu preferida? Me gusta mucho el exterior, la pintura. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu coche? Cuando vamos a los eventos, por lo menos unos tres días antes del evento. ¿Y cómo te preparas cuando asistes a los eventos? La limpieza, en general la limpieza, que esté muy limpio, que esté presentable. ¿Quién te indució la pasión por el tuning? ¿O tú solito? Porque, por ejemplo, nos cuentan en ese reto que porque vieron la película de Rápido Furioso, ¿a ti por qué te empezó? Asistiendo a los eventos, viendo los carros, los bochos, me encantan, son lo mejor que hay. ¿Y la Isa, a ti te gustan las combis? Claro que sí, Meli, he asistido a eventos donde hay muchos combis padres. A mí también me gustan y estoy segura que a ti y a todo nuestro público les va a encantar la siguiente combi que les voy a presentar. Es una combi modelo 77 color blanco con azul y es de nuestro amigo Eloy Ruiz. Así que vamos a toda velocidad a verla. Bueno, es una combi modelo 77, la cual hace dos años la modificamos a modelo 60 y se trató de conservar el interior a como salió la última combi de ese año. ¿Por qué? ¿Cómo hicieron para que se conservara eso y lo regresaran a la fecha que ustedes me dicen? Mire, estuvo cerca de un año en el taller de jalatería, se le partió el cristal a la mitad, se le hizo la B clásica de los 60 y las ventanas laterales igual se recortan. Si quieres seguir disfrutando del tuning y la velocidad, no te despegues de máxima velocidad.